Nacapo Buenas ¿Qué pasó? ¿Van a venir los guardias? No sé Amigo, ¿vos sabés que tengo fiebre y me quiero ir a la mierda como hace una hora? Deberías de irte Sí Sí Escucho, no te hagas el piola porque te re cago matando en la soga, ¿escuchaste? Ya me mandaste a la mierda Ahora te estoy diciendo Amigo, te re censuró, boludo No, 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 no El micrófono te censuró la puteada, te lo juro, boludo Ya me mandaste a la mierda Así hiciste, boludo Amigo, fue buenísimo eso Que te vaya bien, Sprint Igualmente, amigo No, yo te doy todas mis suertes, boludo Y que fuera de jodas voy a estar acompañándote en el sentimiento, boludo Te odio Boludo, o sea, te hubiera invitado pero ya lo tenía armado al equipo Te odio Creo que el micrófono no se escucha pero quiero decir que me gusta mucho el ¿Pene? ¡Me escuchan! Me acaban de ignorar fuerte entonces, boludo Pensé que no se me escuchaba el micrófono ¿Pero puedes terminar tu frase, por favor? ¿Qué te gusta? La terminal de vos, Ibal ¿La terminal? A mí también, chócala Tú aquí en tu cubito vas a correr al puente, boludo ¿Al puente? Al puente ¿Qué puente? Puente de la verdad Ah, el puente de la verdad Miren, el abandonador Hey, Sprint Pero si nunca me pediste Tim, hijo de puta Hijo de puta Nunca me pediste Tim La concha No, se me relajó Ah ¿Qué pasa, Sprint? Se me relajó, boludo Che, nunca me pediste Tim ¿Qué flasheas? Confianza ¿Cómo que no? O sea, no antes que ellos Pero antes que ellos no Ayer ya te teníamos en nuestro team Pero antes que ellos no Claro, como ya murió Rubius Ahora ya no estás en el team No, no, no A Rubius yo le dije que lo iba a pensar No le había dicho que sí Las leyendas eran falsas No, igual, obviamente Que si no está el Rubius No voy a estar en el team No es humilde Es obvio que iba a estar por el Rubius No voy a estar en el team ¿Qué flasheas? Estoy tan enojado ¿En serio flasheaste que Iba a estar en el team Te robo otro video Te robo otro video Dale, roba, roba Roba, roba Dale, dale, dale Dale, dale Sube algo, me lo robo Sube algo Atrévete a subir un video hoy Subo, subo Tu mamá a mi cama Eso subo Escuchate Y me robo el video Y me robo el video Y te robo el video Ay, Dios